Rompa el que está aquí al frente, rompa el que está mirado, rompa el que está bailando y rompa el que está sentado, rompa el que quiera. Rompa todo el mundo, rompa todo el mundo, rompa el que quiera. Todos los artistas nacionales y quien venía de otros mercados externos, sucumbieron ante la fuerza natural que tenía el cantautor. Un artista en la que su musa brilló en su más alta dimensión para componerle a las vivencias, a la mujer, al amor, a sus compañeras y a sus hijos que en todos sus álbumes mencionaba. Su inspiración sobrepasó los límites y quedó plasmado en sus letras y melodías que son un tesoro que guardan sus seguidores que nunca dejarán de sonar. Porque fueron hechas con el alma para convertirse en clásicas del género vallenato. Me invitaron a una fiesta, fui con mi novia y mi suegra, compré una botella de vino, pa' que tomara la vieja. Y la noche la pasé, en esa fiesta bonita, denle vino a la señora y ropa a la señorita. Si la vida fuera estable en todo el tiempo, yo no me vería arriba y me encantaría la planta. Al tiempo que creció el artista, surgen las dificultades para el manejo de todos esos logros, que al final terminan catapultándolo, no de la mejor manera, a un diamante que para infortunio de nuestra música vallenata cayó en manos de unos malos talladores, que nunca lo vieron como un ser humano, sino como una simple máquina de hacer dinero. Por eso en este momento, Dios me dice, es un pobre rico. ¿Por qué? Porque todos los regalos. Como siempre, Dios me dice que es real, también vale un desafío entre otras personas, que está el trago, incluido con unos 200, 300 mil pesos, que el dinero tiene que adquirir en los que nos dañó, pero nosotros nos quisimos pegarlo y nos salieron en los que nos dañó, y nos acompañaba muchas veces a la operación. El concepto que tengo de la vida, pues en estos momentos, es superior al que te di antes, sinceramente, porque de verdad le he dado mucho más importancia a la vida, porque sinceramente, tal vez el error mío estuvo en no querer, yo mismo me dediqué a querer a la gente que no me quería, entonces pues esta vez la vida tiene que importarse para mí. Si bien Diomedes supo gozar la vida y eso le llevó a tener muchas críticas por lo exagerado de sus celebraciones, en algunos casos, el incumplimiento en varias de sus presentaciones y una serie de infortunadas situaciones de salud e incidentes en su vida, que inclusive casi lo llevan anticipadamente a un trágico desenlace, no está de más considerar este momento, pese a lo doloroso, como oportuno, para reconocer también que su vitalidad fue una gran virtud que le sirvió para construir esa exitosa calidad artística que llevó consigo y lo consagró como una de las leyendas urbanas del vallenato, una cultura artística que con el paso de los años creció y fortaleció su imagen en doble vía, dentro y fuera del país. Una noche yo pensaba, una noche yo pensaba en la vida de los artistas. Su último disco, titulado La vida del artista, nos dejó ver esa faceta del gran cantante que es, como paradigma en esa gran obra construida y convertirse en uno de los productos más importantes en su carrera, que a manera de despedida le brindó a sus seguidores, artistas de su música y de otros géneros, dejando ver cómo se sentía Diomedes Díaz Maestre frente a la vida, al momento artístico que vivía, en donde siempre sobresalió el nivel musical que le sirvió para ser lo que es para todos nosotros, una de las joyas artísticas más preciadas de Colombia. Este momento artístico, dejado por Diomedes Díaz Maestre, sirvió para proyectar la economía formal e informal de la tierra vallenata, y hasta donde llegó su fanaticada, en donde cada lanzamiento de su producto musical motivó la creación de diversas estrategias para su empresa discográfica. Empresarios, seguidores y vendedores que esperaban religiosamente el disco de este artista para poner en circulación todo lo relacionado con su imagen. Ese día, el país vallenato sintió la presencia de sus seguidores, proyectando la devoción hacia el artista con toda la exaltación que sólo él podía producir. El momento más feliz que vivió el artista Diomedes Díaz Maestre en toda su carrera musical fue obtener por parte de la Academia Latina de la Grabación un Grammy Latino, por su producto listo para la foto en compañía de su acordeonero Álvaro López. Esta distinción que lo llenó de alegría lo motivó para seguir en la lucha musical. Como solía decir, el mañana es hoy, y por eso debemos hacer lo mejor posible para que no nos coja el día sin hacer nada. Así vivió Diomedes Díaz Maestre ese galardón que se sumó de manera vigorosa a su vida. Es tan vital el paso de este cantautor en la música vallenata que logró, pese a los malos momentos que vivió al final de su vida, estructurar unos cimientos para que la nueva generación los tome como ejemplo. Hechos evidentes que nos permiten analizar su labor en donde, sin lugar a dudas, les dejó una tarea en el nivel más alto, difícil de igualar y que debe servir como un referente especial. Diomedes Díaz Maestre generó un grande aporte artístico a nuestra cultura musical, en donde su oficio como artista, compositor y verseador innato lo elevó a la categoría de ser el más grande de todos los artistas vallenatos. Bueno, la música como evolución es importante. La nueva generación de los vallenatos, pues en estos momentos, ha salido muy bien. Yo diría que sería como un oxígeno para la música tradicional, ¿no? Muy bien los muchachos. Me crees un pagadini y hace rato me cansé, me crees un pobre idiota y el idiota ya se fue. Yo mismo me di cuenta de lo inocente que era yo, búscate otro pajuate que el negocio se cayó. Yo te quiero con mi vida y yo no puedo transportarte hasta mi cielo para vivir un amor bonito. En Sony Music sentimos un dolor inmenso con su partida física, pero es tanta su grandeza que en cada sitio de nuestra compañía vemos a esa estrella que brilla con luz propia. Por el pasado, presente y futuro de la música vallenata, en la que dejó un legado de canciones, muchas alegrías y una enorme satisfacción que nos permite decirles abiertamente que tal como se hace con los hijos, lo criamos. Lo vimos crecer, desarrollarse y consagrarse como la más grande figura que ha gestado el vallenato hasta nuestros días y eso es algo que nunca se podrá olvidar ni dejar atrás. La infinita confianza que depositó Diomedes Díaz en su compañía discográfica y en el equipo humano que siempre le acogió sus sueños es lo que nos invita sin lugar a dudas a construir esta expresión de cariño, respeto y admiración que a manera de hálito perfecto nos lleva a mostrar como ejemplo su trabajo artístico ante propios y seguidores de muchas partes del mundo. El cacique vivirá para siempre en el recuerdo de sus millones de seguidores, esta voz es para siempre. Se vuelve que es pura ropa y mentira. ¡Eso es a mi seguidor! Soy artista de respeto y me defiendo solito. Soy artista de respeto y me defiendo solito, pero ahora estoy más contento cantando con Alvarito. Pero ahora estoy más contento cantando con Alvarito. ¡Como te gusta! ¡Como te gusta! ¡Con una gran figura también, el cacique Diomedes Díaz! Diomedes Díaz Maestre, esta voz es para siempre. Pocos pudieron percibir lo que un muchacho delgado de Tez Morena traía impregnado en su alma, que a manera de arsenal de versos y música, se fue metiendo contra todas las barreras que le ponía, hasta conquistar a esa gente que lo acogió como un ídolo indestronable, que con toda esa influencia que sigue vigente, lo metió en su alma y de allí no lo sacarán jamás. Diomedes Díaz Maestre fue el mayor de nueve hermanos, y desde niño se dedicó al trabajo del campo, que sirvió de base para su inspiración, que tuvo como fuente inicial la naturaleza y luego a todo lo que le rodeaba. Hijo de Elvira Maestre Hinojosa y Rafael María Díaz, nació el 26 de mayo de 1957 en la finca Carrizal, ubicada en La Junta, muy cerca al Cerro de Liguerón, en La Guajira. Entonces el músico me dijo, oiga, doña, escriba el nombre, el nacimiento del niño, que usted va a ser el músico que va a ser del mundo entero, de Colombia y fuera de Colombia. Va a ser un músico muy especial. Y el ejemplo mío es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy. Sí, porque mamá es la que cría, pero papá es el que lleva. ¡Del desayuno pa' allá! ¡Del desayuno pa' allá! Resumir la vida artística de Diomedes Díaz Maestre es uno de los retos más complicados durante los años que perteneció al sello discográfico Sony Music. Antigua CBS, este cantautor se convirtió sin duda alguna en el artista más exitoso, vendedor, carismático, soñador, idolatrado, envidiado por muchos y menos querido por otros, pero lleno de un gran talento innato que desde niño cultivó y que con el paso de los años lo convirtió en una verdadera leyenda de la música vallenata y un digno representante de nuestro folclor nacional. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo y muy lejos de ti, me provoca, volví a los guayabales y a aquellos abandales donde te conocí. En sus 37 años de vida artística, impuso más de 300 éxitos a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, 89 de ellos de su propia autoría, récord difícilmente alcanzable por un artista nacional, 25 discos de oro, 26 de platino, 15 de doble platino, 6 quíntuple de platino, 10 de diamante que lo convirtió en el artista de mayor reconocimiento en el territorio colombiano. Su presencia en la discografía nacional está representada en la grabación de 34 álbumes, aparte del tradicional álbum de fiesta vallenata, en donde sorprendía a sus seguidores con tres o cuatro temas inéditos de su autoría o de otros autores, sumados a las muestras antológicas de otros ritmos del folclor nacional e internacional. De manera muy sencilla, muchas gracias Barranquilla, muchas gracias por quererme. Son palabras del cantante, que me sirven de alegría, hay gente de todas partes, mirando a Dios medesía. Con parejo hecho no fui a ese entierro, porque no quise verlo enterrar, porque así yo me hago la idea de que usted está viajando lejos, que está con Dios allá en el cielo, sentado con el Padre a su diestra. En cambio, aquí en el cementerio, compadre, mata la tristeza. Diomedes Díaz, maestro, dejó siempre en alto y en un gran nivel el compromiso que tenía con sus seguidores, como era el de brindarle la música que él componía e interpretaba con el alma. Ese respeto profesado hacia las numerosas composiciones, que nunca se negó a grabar, le permitió la mayor fidelidad con sus seguidores, que no dudaron en consagrarlo como el cacique de la junta para unos, el cantor campesino o de carrizal para otros, el papá de los pollitos, el ídolo. Profesados en miles de elogios y calificativos, llenos de cariño y respeto a esa persona, que marcó toda una enorme generación triunfadora en la cultura vallenata, que sirvió de puente para identificar la idiosincrasia de una región y de un país entero. El día de hoy vendía cargón, en un muro, con unos amigos que por ahí deben de estar los amigos y salían. Él siempre caminaba, era culpa y yo le decía, vamos, endereza el pescollo delante. Él caminaba así, calcando, continuo. Entonces él caminaba así, culpé con su lado, y yo le decía, vamos, déjese estar en el pescollo delante, endereza la cabeza, y yo le decía, yo, él se ponía de ruido, él me llegó a decir, a contar con él, que él tenía que ser alguien en las vidas de un día. Y yo le contestaba, puede ser que no quiera que sea. Déjala, que va a acabar contigo. Diomedes Díaz Maestre logró adaptarse a los cambios que sufrió la composición nuestra, ya que pese a dar ese tránsito de lo rural a lo urbano, su voz, por muy moderna que fuera la canción, siempre llevó su sello vallenato. Ese cuidado siempre fue evidente al seleccionar creaciones de otros autores, cuyo sello de modernidad y posmodernidad se hizo notar en cada grabación. Esto lo hizo convertirse en el más grande vendedor de música que ha tenido Colombia. ¡Cállate otra mujer! Pueden haber más bellas que tú, habrá otra con más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Estás ahí con corona de cristal, y tienen todas las perlas del mar, tal vez, pero en mi corazón, tú eres la reina, una reina sin tesoro ni tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más. A estas horas de la vida, lamento, adelgaste todo mi tiempo en cosas que no están. Quiero, que nunca olvides cuantas que hombres te quieren, y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve, y hoy te he ganado en casi todas, no dudes, seguirás en mí. Trata de ser mientras se pueda, conmigo feliz. Solo se tiene la dicha un instante nomás, y todavía no falta que me la llame, que se enradiesa mi reina coqueta, siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. en mi casa, todos son el valle del valle del carmen, devolución de grotos. Pero a mí la vida del carmen, pues es algo como ser vivida, en el mundo, es mi diámetro. Es que me pisto en el diámetro del cacique, bailando con mi comorre, Teodora Daza, y Gonzalo Valdini, mis amores. No llores mamá, mamá no llores, no llores mamá, mamá no llores. Con estas cosas que pasan, hoy me he vuelto a enamorar, con estas cosas que pasan, hoy me he vuelto a enamorar. Que a los hombres viejos, hoy los buscan más, hay que en la platica mamá, hombre pa' gozar, hay que en la platica mamá, hombre pa' gozar. Los ponen sabrosos, los soban también, los ponen sabrosos, los soban también, y apenas se duerme, se echan a perder, lo roban a él, lo roban a él, y cuando despiertan chico, no saben qué hacer. Y allá en Maracaibo, Basilio, Volta Paz, y toda su familia, chico. Lo mismo que mi odontólogo, Daniel Zabaleta Díaz, el que le pone la sonrisa italiana, Daniel Piel. Nuestro recordado, Junior Reina y su papá, el chucho. Jalirio Otero, y los billizos, de Barranquilla. No llores mamá, mamá y no llores, no llores mamá, mamá y no llores. Las mujeres de estos tiempos, toditas tienen razón, las mujeres de estos tiempos, toditas tienen razón. Le gustan los viejos, que tengan sabor, que le den platica mamá, pa' compras un chorro, que le den platica mamá, pa' compras un chorro. Ay mamita mía, dime por dónde vas, ay mamita mía, dime por dónde vas. Si toniza el radio mamá, y vamos a bailar, tú de aquí pa' allá, yo de allá pa' acá, uno por delante, y otro por atrás. Pero que haya abanico, bueno. Para que bailen, Carmen Consuelo, Catiunca, Yfri José, la mamá y el papá, y el tío, Diego Martínez, el papá de Charo, Santiago y la gordita, y mi comadre, Yuri. Yurri. 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 Con mucho cariño, para César Alcina. ¡Ay! Mi primo, Huillo Baza, vaya a mamar y vuelva. Y miren como baila, hermano Malayro, y en el ojo. Con padres a los tabaletas, saludos a Julio Espinoza, y todos sus muchachitos. Para retoquerir ingeniero, Javier Guto, y mi sobrina, Juliana Carolina. Yo puedo soportar, veinte días de hambre, un año sin plata, un día sin aire. Yo puedo caminar, con el sol caliente, a pies descalzos, del Valle a Barranquilla, sin importarme. Pero baila difícil es vivir sin ti, mi corazón lo tengo acostumbrado a ti. ¿Qué vaina tan difícil es rayar tu piel? Porque en cada momento te quiero tener. A tu belleza soy un adicto, porque la paso bien es contigo. Cuando no estoy al lado tuyo, me siento abandonado en el mundo. A veces me la tiro de fuerte, y creo sobrevivir sin tus besos. Cuando no lo espero, lloro y te extraño más. ¿Qué vaina tan difícil es vivir sin ti? El corazón lo tengo acostumbrado a ti. ¿Qué vaina tan difícil es dañar tu piel? Porque acá en cada momento te quiero tener en tienda yo. Para Karina, Deiner, y la doctora Karen, los hijos de mi compadre, Leite Salgado, nos queremos. Alejandro y José Alejandro Suárez, los hijos de mi querido André Opa de Bogotá. Mis sobrinos, Manolo, Bellín, y la gran Cristi, Fernández, los hijos de Javier. Ahí puedo sobrevivir, a las calumnias, a los envidiosos, a un mal amigo, y yo puedo perdonar, al que me roba, y me maldice, haciéndole bien, sin importarte. Pero vaina difícil es vivir sin ti, y el corazón lo tengo acostumbrado a ti. ¿Qué vaina tan difícil es dañar tu piel? Porque en cada momento te quiero tener, a tu belleza soy un adicto, porque la paso bien es contigo, cuando no estoy al lado tuyo, me siento abandonado en el mundo, a veces me la tiro de fuerte, y creo sobrevivir sin tus huesos, cuando no lo espero, lloro, y te extraño más. ¿Qué vaina tan difícil es vivir sin ti? Sin ti, sin ti, qué dolor, ¿qué vaina tan difícil es vivir sin ti? Sin ti, sin ti, qué dolor, ¿qué vaina tan difícil es vivir sin ti? Sin ti, qué dolor, ¿qué vaina tan difícil es vivir sin ti? Y allá en el valle, la doctora Candelaria Montero, Lucy Vidal y Jalmine Herrera. Te pones a sonsacar el tigre, pa' después estar metiendo mano, en la calle se es puro pechiche, y en el cuartelón hay mejor dos amos, yo no sé, me la beso de quince, que lo engañe con besito en los labios, dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo, dame a mí lo mío, que no duele mucho, dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo, que es el nerviosismo, jajaja. Próbame, pa' que veas que sigues pidiendo, porque yo ya estoy jugado en estos asuntos, tú dices que solo quiero probar eso, y yo quiero probar pa' estar seguro ahí, dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo, dame a mí lo mío, que no duele mucho, dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo, deje el nerviosismo, que no duele mucho. Compadre, Eva Rilla, mozo, en Vivijay, jajaja. Y en Santa Marta, Cuco, y Roberto Bonilla. Para mis compadres, Kearro Aljuaga, y el capitán, David Eslandes. Y en las Bananeras del Retén, Cheño Serrano, y en Barranquilla, Alec Pula, con mucho gusto. Lili Martíza y Andrea Paga, y nada, y Bartolínez Maracaibo. Tú bien sabes que soy hombre ardiente, no te pongas con cosas de niña, no le pares olas a la gente, que te sienten pañada de intriga, dicen que yo tengo muchas mujeres, pero mi amor, tú eres la mía y... Dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo, deje el nerviosismo, que no duele mucho. Dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo, deje el nerviosismo, que no duele mucho. Próbame pa' que veas que sigues pidiendo, porque yo estoy jugado en esos asuntos, tú dices que solo quiero probar eso, y yo quiero probar para estar seguro ahí. Dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo, dame a mí lo mío, que no duele mucho. Dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo, deje el nerviosismo, que no duele mucho. Marruchito Cueñalosa, el futuro de Codazzi, la guerra de Nelson. Mil recordados, Carlos Pintón, Juan Elviel Serterreño, y Pancho Suárez. El futurista, Emilio Campion, y todos los seguidores. Hoy vuelvo a entender, partiendo espinas, nuevos tiempos, sin mirar atrás, nada me asusta en el camino. Ya supe enterrar en mil pedazos, mis tormentos, hay nuevos amores, que en mi alma se han metido. Contigo voy hasta el fin de fin, a favor del viento, y si es contrario vuelo feliz, no le temo al tiempo. Si estoy contigo, no hay sufrimiento, mueran las penas, ya no hay lamentos. Dame tu mano, que ya no hay prisa, mueran las penas, con tu sonrisa, dame tu paciencia linda, para conocer el fin del fin. Mi sobrina, Carolina Murcia, dame tu paciencia linda, para conocer el fin del fin. Dame tu mano, que ya no hay prisa, mueran las penas, con tu sonrisa. Y en la comercial, Erio Canto, y en Bayou Park, Erio Baza, Rungo, mi hijo también. Armandito Adrabe, en el difícil mataleta. El amor llegó, me saludó, como te ha ido, cambio de repente, mi temor, con elegancia, como un río creció, llevo mis penas, al olvido, ya con mi paciencia, me he ganado, a la distancia. Contigo voy hasta el fin del fin, a favor del viento, y si es contrario, vuelo feliz, no le temo al tiempo, si estoy contigo, no hay sufrimiento, mueran las penas, ya no hay lamentos. dame tu mano, que ya no hay prisa, mueran las penas, con tu sonrisa, dame tu paciencia, linda, para conocer el fin del fin. mi ingeniero, Pedro, con fecha, dame tu paciencia, linda, para conocer el fin del fin. que ya en el paso, la tierra de Alejandro Durán, Beto Burras Pupo. y esto va para la gente de Campo de la Cruz, por ejemplo, Alberto José Zárate, ¡Cántame Cacique! Carlos Barros y yo en Rueda, con sabor a ganado. ¡Au! Era un mar que yo tenía, que a mí me estaba acabando, y los médicos podían, había podido encontrarlo, diciendo el hermano Elías, el que vive en Maracaibo, y desde entonces trisano, con deseo de parrantear, tengo que volver allá, a felicitar a mi hermano. Tengo que volver allá, a felicitar a mi hermano. Y así queremos a nuestro alcalde, a Freddy Zocarrán, reales de Mayupar. Y muy especialmente, al Melo Castro, el futuro del Valle. Y allá en Bogotá, Margarita Gallego, Olga, Santito y Santo. Es un enviado de Dios, con mucha sabiduría, y goza de simpatía, de la gente que ha salvado, Dios me dejó comprobado, con el mal que se sentía, que no comía ni dormía, y ya ni quería cantar, y solo el hermano Elías, fue el que lo pudo curar. Y solo el hermano Elías, fue el que lo pudo curar, fue el que lo pudo curar. Ay, solo el hermano Elías. Ay, solo el hermano Elías, fue el que me pudo curar, y ahí le mandamos, al gran, medio, cotis, de Santa Marta. Para mi sobrino, El Mono Leal, El Mono Leal, así lo recordamos, mi mayor, mi Ramón, o Valle Mejía. Y allá en Corosal, mi segunda mamá, Olga, piña y sus pasteles. Yo quiero hacerle saber, a todos mis seguidores, que no son de vidrios míos, ni muchos menos locuras, y que no pongan en duda, las capacidades mías, que por la vida en el carmín, se los puedo asegurar, que solo el hermano Elías, fue el que me pudo curar. Que solo el hermano Elías, fue el que me pudo curar. Y recordado, Nero y Parros, de Andola, y su muchiquito, así es cacique. Y un cariñito, para Alex Torres, que nos cambia el celular. mi ingeniero, Esteban Augusto, o Valle Torres, de Barranquilla. Mejest. Y un cariñito, me leía acritura, Amiga, noble y buena como una oración Hasta el día que yo decí vergüenza Sin saber por qué toqué su corazón Compadre recuerde que ese día le dije Esa es la mujer que lo puede ajuiciar Pero si no la ama nunca la lastime Porque a veces el destino suele cobrar Y a mí me cobró porque esa mujer buena Se convirtió en mi estrella Y si no estoy con ella Se me transforma todo y se me pierde el norte Y quedó sin control Entonces por qué la engañó con otra Porque razón mató sus sentimientos Quise tirar una canita al aire Y me pillaron en lo mejor del cuento La mujer es la debilidad De todo hombre en cosas del amor Si ella lo ama le dará el perdón Pero usted se tiene que ajuiciar Dígale que si me da el perdón Nunca más le volveré a fallar Pero compadre que ese es cierto Porque a veces las mujeres dicen que no y se van Ahí le prometo que así que yo a mi reina no le vuelvo a fallar Pero compadre que ese es cierto porque a veces las mujeres dicen que no y se van Y así quiero a mi hija Hoy sé que el amor es el milagro más hermoso que nos brinda Dios Quien lo dude porque no ha sentido una traga maluca como la siento yo Él a veces duerme y cuando se despierta sale a repudiarse en cualquier corazón El amor es lo mismo que el va llenando que conquista tu alma como una canción Y a mi me atrapó cuando estaba besando Unos labios rosados creyendo estar jugando Y el vendedor del sueño y este enamorado en su trampa cayó El amor es sagrado, no es un juego El amor es el espejo de la alma Pero hoy no somos mi amigo, mi novio está dolida De mi no quiere nada Déjela que supere el dolor El amor al final vencerá Y consulte con su corazón Cuando otra gana vaya a tirar Dígale que si me da el perdón Nunca más le volveré a fallar Pero compadre que ese es cierto porque a veces las mujeres dicen que no y se van Le prometo cacique que yo a mi reina no le vuelvo a fallar Pero compadre que ese es cierto porque a veces las mujeres dicen que no y se van Ay le prometo cacique que yo a mi reina nunca le quedo mal Pero compadre que ese es cierto porque a veces las mujeres dicen que no y se van Y esto me hace recordar a mi compadre Nelton Quichis y la gente del rodadero Ay vida, 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 vida mundana, vida alegre Vida, 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 la vida que a mí me protege Olvidar el pasado y vivir el presente Muy fiel enamorado Y usted que buena gente Pa' que vea, pa' que vea, pa' que vea Pa' que vea como es que se le amó el humor De una mujer bien bonita Así como lo es usted Y el corazón me palpita Cuando sus ojos me ven Maduré, maduré, tarde, feo, maduré Maduré, maduré Y mi mujer no lo cree Mis soplitos María Patricia Doctor Álvaro Miguel Y el chur Los hijos de Alvarito López Y de Terrestora Chesti Nuestro querido senador Armando Veneretti Colombia Alvarito Lanzas Abo Lanzas Y a Freddy Pava Eso no más y a más Y con el mismo sentimiento A Luis Albrego Cierra Y el médico del pueblo Diadrito Ay piensa, piensa, piensa Pero nunca pienses en mal Mira, mira, mira Todo campeón ya no es igual Yo tuve mi pasado Como todos lo tienen La pasé trabajando Para conseguir mi bien Trabajé, trabajé, trabajé Trabajé, trabajé Todo lo vivo es de usted Y le voy a comprobar Hasta el final de mi vida Con mucha capacidad Pa' que vea que no es mentira Maduré, maduré, tarde, pero maduré Maduré, maduré Y mi mujer no lo cree Y mi mujer no lo cree Compadre que maduré Compadre que maduré Y mi mujer no lo cree Y mi mujer no lo cree Para toda la gente De la UPC Y su rector Jesualdo Hernández Mieles Y nos vamos A la sabana larga Con la tierra de mi compadre Jécar Castellano Composa Y recordados Leiter, Salgado y Garacataca Adanel Murcia, Santa Marta Y Pablo Otero En fundación Ay, la vida Tan bonita que hay vivirla Con amor y compartirla Como lo manda el creador Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Ay, la vida Que era alegre y divertida Con mis canciones sentidas Vivía como un chupaflor Y ahora tú me estás matando De dolor Con tanto de presa y tanto Desamor Y ahora tú me estás matando De dolor Con tanto de presa y tanto Desamor Soy poco salto a divertirme En las parrandas No me provoca Tómame un trago de rock Y a mis amigos Con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen Que soy un tonto llorón Pero es que no se imaginan No señor Que tengo el alma partida Sin tu amor Sin tu amor Pero es que no se imaginan No señor Que tengo el alma partida Sin tu amor Para Eker Para Eker El negro Injito A Redondo En la plaza Los doctores Y mi ingeniero Oto las carros Con mucho gusto Ay mi vida Dime por qué tan esquiva Porque siempre me lastima Sin clemencia el corazón Si tú eres de mi insistencia La razón Soy digno de condolencia Sin tu amor Si tú eres de mi insistencia La razón Soy digno de condolencia Sin tu amor Ay mi vida Ven a curar mis heridas Te haces la desentendida Sin ti voy es pa'l final Siendo tú la medicina De este mal Tienes mi alma sumergida En el pesar Siendo tú la medicina De este mal Tienes mi alma sumergida En el pesar Muy poco salgo A divertirme en las parrandas No me provoca Tómame un trago de ron Y a mis amigos Con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen Que soy un tonto llorón Pero es que no se imaginan No señor Que tengo el alma partida Sin tu amor Y ahí tenemos A Javier Fonseca Construyendo el futuro Doctor Julio César Barras Mucho gusto Y de parte mía Para Claudia Patricia Arón Y Doris Murcia Mis amigas Nació sentimental este paseo Nació sentimental este paseo ¿Por qué? ¿Por qué genera la historia De mi vida Sin tu amor? Es un mensaje De este corazón Que poco le interesa Para proseguir en la batalla Vencido solo pide el Redentor Que me dé resignación Para olvidarla Vencido solo pide el Redentor Que me dé resignación Para olvidarla Yo sé que mi insistencia No ha valido Yo sé que mi insistencia No ha valido Porque alguien no ha querido Que tu amor sea para mí Pero también es cierto Que en la vida He sido hombre resuelto A ganar o a perder Contigo yo soñaba ser feliz Pero si no es así ¿Qué voy a hacer? Contigo yo soñaba ser feliz Pero si no es así ¿Qué voy a hacer? Como aquel humilde viajero Que sin rumbo Corre el camino Ahí yo me voy mujer Porque lejos Dicen que se logra el olvido Yo me voy mujer Porque lejos Dicen que se logra el olvido Así sea Para el patriarca Saúl Ávila Y los hermanos Cherawi En Colasi Mi tierra Y allá en el valle La tienda Barcelona Donde la pasa Carlos Núñez Zabaleta Con mucho cariño Para el muñe Y para el cielo De ti solo me queda la experiencia De ti solo me queda la experiencia De ti solo me queda la experiencia Que yo conservaré como mi más fiel compañera Con ella aprendí a ser el hombre fuerte Que poco le interesa si fracasa o no en la vida Que ella es el aliciente de mis penas Ella me cicatiza las heridas Que ella es el aliciente de mis penas Ella me cicatiza las heridas Si estando en la distancia Tu recuerdo Si estando en la distancia Tu recuerdo Prosigue mi detente Y morenita Volveré Y le diré a la gente Que mi vida Sigue por el camino Que ella misma se trazó Que tengo que cumplir con gusto y fe Fue si fuera un mandato de mi Dios Que tengo que cumplir con gusto y fe Fue si fuera un mandato de mi Dios Como aquel horrible viajero Que se incumpló todo el camino Ahí yo me voy mujer cual que lejos Dicen que se logre el olvido Yo me voy mujer porque lejos Dicen que se logre el olvido Y dicen que se logre el olvido Y yo me voy mujer porque lejos Y yo me voy mujer porque lejos Dicen que se logre el olvido Mi sobrino Raúl Daza Nuestro cirujano plástico Especialmente para mi compadre José Sequeda Y mi comadre Teodora Daza José Francisco Y José Javier Mi familia Una noche yo pensaba Una noche yo pensaba En la vida de los artistas Que mucho la crees bonita Y es lo suficiente amarga Es digno de agradecer La vida de los cantantes Llevan cantando a todas partes Convirtiéndolo en placer Y el que sabe agradecer Lo ayuda y sigue adelante Pero aquel que es intrigante Unido lo quiere ver Quiere gente ya le va a perder Con su labor tan importante Canta Para alegrar los pueblos Y canta En todas las esquinas Canta Para alegrar la gente Y canta Para la vieja tira Y con mucho cariño Para nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Me saludo Con su papá Y allá en Barranco Bolívar Manuel Ramos Leiter El que quiera su pueblo Tiene rato muy oscuro Tiene rato muy oscuro Él es triste en su vivir Y hasta el mojo de vestir No le gusta a todo el mundo Ya que baila no Recabe el que le cacique Ay tiene rato muy oscuro Él es triste en su vivir Que hasta el mojo de vestir No le gusta a todo el mundo Y aquel que es inoportuno No lo deja relucir Siempre lo trata de herir Para que no sea ninguno Y a veces se llega a morir En las manos de un verdugo Ay hombre Y a veces se llega a morir En las manos de un verdugo Y entonces que sea muy duro Para poderle decir Que he podido subsistir Complaciendo a todo el mundo Y canto Para leer a la gente Y canto Para leer al baile Y canto Para leer a la voz Y canto Para leer a la teo Y canto Para leer a consuelo Cuando Pelea con Dios me de Canto Por eso siempre he dicho Que de mamá pa' acá Que vivan las mujeres Vivan las mujeres ¡Ay! Ya cesaron las lluvias y tormentas Las palomas regresan al puerto Pero hay una que trae en su pico un ramito de olivo Es señal que la tierra está seca y ya puedo seguir Y eres tú disfrazada de paloma y llegas a mi barco Anunciando que el mar está quieto y que todo está bien Ya puedo enfrentar la tormenta y ciclones La más poderosa de 10.5 y la enfrento por ti Ya puedo enfrentarme a muchas situaciones Si no tengo nada, si yo voy contigo La enfrento feliz contigo Voy firme de la mano y que venga La gloria de los mares, Dios mío Llévame bueno y santo ¿Qué importa? La gloria del sudamín Yo soy navegante que al mar felino La muerte le arrugó tanta bravura Soy el caminante que abre camino Abriendo la trocha en la noche oscura Yo soy el cacique, dueño de la tribu Y si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Contigo Voy firme de la mano y que venga La gloria de los mares, Dios mío Llévame bueno y santo ¿Qué importa? La gloria del sudamín Yo soy el cacique, rey de la tribu Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? La gloria de los mares, Dios mío Aceptamos un agregamento que banquetes climb goal de los mares, Dios mío Aceptamos un agua, Dios mío El cacique, rey de la tribu Aceptamos un lugar, Dios mío Muchas gracias a Dios mí喔 Hay algo, Dios mío Que la gloria del sudamín Ya la aurora se asoma en mi norte Hoy amor despierta que nos vamos Voy pa'lante en busca de mi tierra, tierra prometida Sin temor a que voy a morir o voy a naufragar Voy pa'lante no cuento los pasos en mi nueva partida Voy pa'lante ya no siento dolor, ni sol que me queme Ya puedo gritar y cantar cuatro vientos Que vengo al nordeste con lluvias de amores que a mí me da igual Ya puedo encontrar un viejo amor de mi tiempo Me da mucha pena si cometí errores, hoy vuelvo a empezar Contigo, voy firme de la mano Y que vengo, la furia de los mares Dios mío, llévame bueno y sano ¿Qué importa? La furia de mis amigos Yo soy navegante que al mar felino A más que le arrugo a tanta bravura Soy el caminante que abre el camino Abriendo la brocha en la noche oscura Yo soy el cacique dueño en la frío Y si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Contigo Voy firme de la mano Y que vengo La furia de los mares Dios mío Llévame bueno y sano ¿Qué importa? La furia de los mares Ay, yo soy el cacique, rey de la tribu Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Mi sobrinos Juan David Antomila Y J.R. Los de nuestra querida Díaz Pí Yo sabía que era un puente final Que tenía que cruzar Y que me iba a doler Yo sabía que era un camino gris Estar lejos de ti Extrañando tu voz Preparé el corazón por olvidar Lo que ya no era más Lo que el mundo acabó Era un pacto de olvido de dos No tenía libertad Y no quería ofender Y ese tonto que tienes al final Que no vaya a creer Que te olvidas de mí Porque ves a tus labios Ya creen que están dueños de ti Pobre incluso también Esta historia no puede acabar Si fuera por los dos No tenía que acabar Pero es tan compromiso con Dios Que no me deja soñar Que no me deja volar Sé que un día prometí Liberar mi pobre corazón Para entregártelo a ti Pero no supe que me pasó Me dio miedo y dolor Y eso te hizo sufrir Perdón mi amor, mi error Pero tu rey soy yo Perdón mi amor, mi error Le da tu rey soy yo Bendijemos que el mismo universo Nos traiga el tiempo Para estar contigo Bendijemos que el mismo guerrero Perdiendo batallas Se siente vencido Pero dile a ese señor Que yo lo siento Que eres mi sangre y sentimiento Y serás mía por dos mil siglos Pero dile a ese señor Que yo lo siento Que eres mi sangre y sentimiento Y serás mía por dos mil siglos Para el cirujano Johnny Flores Que con el bisturí en la mano Hace cosas bonitas Alfredo de Duques En Aguajira Y el senador Ñoño Elías Por Calamnia Yo sabía que me iba a sacudir Los más tontos de mí Al decirnos adiós Yo sabía que tenía que escoger Y el amor y el deber Se peleaban en mí Me da rabia llegar a entender Que alguien puede llegar Cerca de tu corazón A tratar de arrancarme de ti Y sabrás que jamás Lo podrá conseguir Me atormento con la confusión De vivir como estoy Y morirme sin ti O buscarte y perdernos por fin Hace el mundo feliz De nuestra ensoñación Y no se puede tapar el sol No sé qué pasará No sé qué voy a hacer No esperaba morar de mujer Todo se me enredó Hasta mi alma también Si eres pa' mí La vida me pondrá a tus pies Si eres pa' mí La vida me pondrá a tus pies Si eres pa' mí La vida me pondrá a tus pies Pero de todas maneras Lo más importante para mí Es que sea muy feliz Muy feliz Muy feliz Que la vida me pondrá a tus pies Muchas gracias Porque es que el Morio Valle para mí Es que siempre he sido mi hermano Aunque nunca lo que diga Lo último me da Mucho normal Pero eso ya Aunque diga lo que diga Lo último me da Yo siempre he sido aquel mismo Lo último seré No cambio por cualquier cosa Si no vale nada Y si es mucho lo que vale Lo mismo me da No cambio por cualquier cosa Si no vale nada Y si es mucho lo que vale Lo mismo me da La verdad que me ha vivido En mi proceder No recuerdo haber fallado A mi rectitud De mi padre la nobleza Y el carácter del Hoy es mi mejor herencia Y esa es mi virtud De mi padre la nobleza Y el carácter del Hoy es mi mejor herencia Y esa es mi virtud Y este es mi consejo Mi mensaje Cosa que me hace vivir seguro Ay no sentime nunca más Que nadie en mí Tampoco menos que ninguno Entonces yo entiendo Por qué razón Les tratan de envidia Que vive el sabroso Y eso es pa' que sepan También, también Que bien amargao Vive el envidioso Y eso es pa' que sepan También, también Que bien amargao Vive el envidioso Y allá en el barrio Simón Bonívar Y recordado Alex Rosado La gente del doctor Rubén Sierra de Lupe Y con la misma bendición Para el Pink Martínez Y el N.N. Martínez Y su estrellita De la buena suerte Como dice el autor En aquella canción Solo soy de mi Dios Y el medio de mi destino Con los pies en el suelo Y humilde soñador Ese fue su mandato Y así es como yo vivo También tengo defecto Soy un ser humano Con humildad lo acepto Esa es mi condición Al amigo respeto Y le pierdo la mano Si veo que atraviesa Una mala situación Al amigo respeto Y le pierdo la mano Si veo que está pasando Una mala situación Y no espero Que me retribuya Argoado Por puro sentimiento Ay, si agradece o no Es cosa suya Lo hice y eso Me tiene contento Si agradece o no Es cosa suya Lo hice Y eso me tiene contento Marío Colomino Guisardo Bustilla Marranquilla La gente del Tegre